Sí, vamos a pedirle al al ministro de educación que nos recuerde las medidas solamente para reforzar que son medidas extraordinarias por los cuatro días. Nosotros seguimos de acuerdo a eh el sistema que tenemos de adopción de medidas en los las provincias con riesgo extremo tienen sus medidas que están vigentes por dos semanas hasta fin de mes y estamos adelantando las medidas que se van a implementar en Semana Santa para que todos podamos planificarnos, organizarnos con la debida anticipación y podamos tomar las medidas personales o familiares que consideremos son las mejores. Entonces, ministro, por favor, nos recuerda las medidas. Sí, por supuesto, premier, son entonces medidas para nivel nacional independientemente de la el estado de alerta en el que que se encuentran las diferentes provincias del país, son para todos los departamentos del país, jueves uno, viernes dos, sábado tres, y domingo cuatro de abril, hay restricción en la movilidad de las personas, solamente está permitido salir para realizar las compras una persona por familia, solo de manera peatonal o mediante bicicletas, o si lo prefieren, a través del transporte público y taxis autorizados, que son los únicos medios de transporte permitidos, se suspende el transporte de pasajeros en el territorio nacional, sean terrestres o aéreos, durante los días jueves, viernes, y sábado. El día domingo pueden, están autorizados los transportes de pasajeros terrestres, y aéreos. Las tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias, tienen una atención de cuatro de la mañana a seis de la tarde. El delívere de farmacias y boticas está abierto a las veinticuatro horas, el delívere de restaurantes y a fines de cuatro de la mañana a once de la noche. La atención, por supuesto, de emergencias y establecimientos de salud, están las veinticuatro horas, el trabajo de la prensa, también las veinticuatro horas, todos los servicios de seguridad ciudadana, y además servicios básicos esenciales, como servicios de agua, saneamiento, energía, gas, por supuesto, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios de funeraria, todo aquello que es un servicio esencial. Repito que hay restricciones en la movilidad de las personas salvo para poder ir a hacer las compras, y por lo tanto, este sacrificio por estos cuatro días va a permitirnos, como insistimos, tratar de contribuir a consolidar esta pequeña disminución de esa aceleración de los indicadores que tenemos de momento, y además prepararnos para las elecciones del once de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos pase a la premier. Sí, muchas gracias, solo recordarle. Gracias.